A esta hora establecemos un contacto informativo con nuestro compañero Roger Villegas, quien nos trae información desde el Panteón Nacional, acá en Caracas. Adelante Roger, te escuchamos. Caracas. Adelante Roger, te escuchamos. Caracas. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora nos encontramos en el monumental Panteón Nacional Mausoleo del Libertador para dar inicio al acto de ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el duocentésimo décimo segundo aniversario del inicio de la independencia de Venezuela. Recordemos que con la revolución... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les da la más cólera bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el duocentésimo décimo segundo aniversario del inicio del proceso de independencia. Agrupación, atención. ¡PIR! Desplazamiento de la bandera nacional hasta el hasta principal del Foro Libertador por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañado por las autoridades presentes en este acto. ¡Al hombro! ¡AR! ¡Atrante! ¡Atrante! La revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. Vicente Enmaras, el capitán general de Venezuela, fue destituido por el camino de Caracasa, dando paso a la formación de la Junta Suprema de Caracasa, primera forma de gobierno autónomo. El 19 de abril de 1810 se reúne un camino extraordinario. Como respuesta inmediata a la disolución de la Junta Suprema de España y la renuncia del rey Fernando VII, surgió un movimiento popular ocurrido en la ciudad de Caracasa. Iniciando con ello la lucha por la independencia de Venezuela, el movimiento se originó por el rechazo de los caracaños al nuevo gobernador, Vicente Enmaras. A través de las pantallas venezolanas de televisión podemos observar cómo en este momento se realiza el desplazamiento del tricolor nacional para hacer la izada del pabellón nacional a propósito de conmemorarse 212 años de ese primer paso de la independencia. La izada de la bandera nacional por el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La ciudadana Yelice Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. La ciudadana Carmen Melende, alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador. La ciudadana Mirelis Contreras, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. El ciudadano mayor general Nidio Rodríguez Díaz, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano diputado Antonio Benavides Torres, diputado de la Asamblea Nacional. Y la ciudadana Alana Yanesca Zuluaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Con vista a la bandera, atención presente en... ¡Ar! Igno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Dirigido por el sargento ayudante Isaías Farfana. ¡Gracias! 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 Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. ¡Pueblo de Caracas! ¡Pueblo de Caracas! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Pueblo de Caracas! ¡Hoy jueves santo, 19 de abril de 1810! Aquí mismo va a ser confrontado al nuevo gobernador de Venezuela por la sociedad caraqueña para que deje el poder. Pues no queremos ser más súbitos del imperio del español. Llevan una semana tratando de conciliar una ruta y nadie se acuerda de ello. Así es lo que estamos esperando. Allá viene el padre Madariaga, el prevístero de Caracas, don José Cortés de Madariaga. Buenos días, pueblo de Caracas. Buenos días, padrecito. Así me gusta, bravo pueblo. Nos encontramos reunidos hoy aquí porque nos han llegado noticias importantes desde España. El rey Fernando VII fue derrocado por las tropas de Napoleón Bonaparte. En consecuencia, el capitán general Vicente Emparan ha sido citado aquí a cabildo abierto para que le rinda declaraciones al pueblo. ¡Bravo! Un momento, padre. Un momento, padre. Eso no es así. Y si no es así, entonces, ¿cómo es? Padre, le exijo respeto a mi vestidura. ¿Respeto tiene, su señoría? Pueblo de Caracas. Hoy, jueves santo 19 de abril de 1810, me encontraba en las puertas de la catedral. Cuando fue interceptado por Francisco Salia, Feliciano Palacio, José Félix Rivas y un grupo de conspiradores. ¡Sí! ¡Un grupo de conspiradores! Eso no es así. Usted fue traído aquí a cabildo abierto para que le rinda declaraciones al pueblo. ¿En contra de mi voluntad? Por favor. Vamos a sacar el sombre de aquí. Pueblo de Caracas, les habla su capitán general, Vicente Emparan. Hoy, jueves santo 19 de abril de 1810, les pregunto a todos ustedes. ¿Vosotros queréis que yo os gobierne? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No lo queremos! ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Fuera! 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 Me da la impresión que esta gente no escucharon muy bien. ¿Sí lo escucharon? ¡Sí! ¡Clarito! Lo escuchamos, lo escuchamos. Este es el pueblo que quiere. Lo escuchamos, lo escuchamos. ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Fuera! Repito. ¡Repita! Pueblo de Caracas Les habla su capitán general Vicente Emparan Y les pregunto nuevamente a ustedes Repito, repita ¿Vosotros queréis Que yo siga siendo su capitán general? ¡No! ¡Fuera que se vaya! ¡No lo queremos! ¡Fuera! 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 ¡Si vosotros No queréis mando Yo tampoco quiero mando ¡Fuera! ¡Padrecito lo logramos! ¡Padrecito lo logramos! Así es, pueblo Vayan con Dios Y que la Virgen los acompañe Pero en libertad Dios me los bendiga ¡Amén, padrecito! ¡Amén! ¡Mire, mire, mire! Y yo se los dije Que esto Se veía venir ¡Ja, ja! Año y medio después El día 5 de julio de 1811 El Congreso de la República Redactó nuestra acta de independencia ¡Bienvenido generalísimo Francisco de Miranda! ¡Qué bueno amigos! ¡Gracias! A usted, a usted, a usted en general Les traigo la mejor noticia del siglo Nosotros pues En nombre y con la voluntad y autoridad Que tenemos el virtuoso pueblo de Venezuela Hemos proclamado solemnemente ante el mundo Que sus provincias unidas Son y deben ser desde hoy De hecho y de derecho Estados libres Soberanos e independientes ¡Viva la patria! Y quedan absueltos De toda sumisión Y dependencia De la corona de España ¡Arriba la bandera! Y lo que dicen o dijeran Sus apoderados y representantes Y como tal Estado libre Soberano e independiente Tiene absoluto poder Para darse la forma de gobierno De acuerdo a la voluntad general Publíquese A los cinco días El mes de julio de 1811 El primero de nuestra independencia ¡Viva la independencia de Venezuela! ¡Que viva la independencia de Venezuela! ¡Que viva nuestra primera constitución! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Ha nacido la república! Señores Gracias Señores legisladores Defender con paciencia La profesión de mi conciencia política Los últimos votos de mi corazón Y las fervientes súplicas Del pueblo El cual me atrevo a dirigir Dignaos Conceder a Venezuela Eminentemente popular Eminentemente justo Eminentemente moral Un gobierno Un gobierno Que triunfe Por sobre el imperio Y sus leyes inexorables Y donde haya Inocencia Igualdad Y libertad Señores Yo he terminado Mis funciones Comenzar las vuestras De inmediato El congreso De la república Está instalado En él está depositado Toda la soberanía nacional ¡Que viva el congreso! ¡Que viva! ¡Que viva la república! ¡Que viva! Fueron tantos hombres y mujeres Que dieron su vida Por la libertad de Venezuela Hombres y mujeres Como ustedes Que derramaron su sangre Por esta libertad He aquí su legado En los tiempos de cosecha Cualquier aire Siento fresco Solo el chistear De una mecha Es luz Para el mudamiento La aroma De esta siembra Renace Entre las cenizas Unicada Con conciencia Y retornarán Justicia Y mañana Que florezca Y al sur Tiene sentido Esa chispa Que se acerca Nos liberará El camino ¡Vivan las mujeres De la patria! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! La identidad caraqueña Ruta histórica Caminos de libertad Con la revolución Del 19 de abril de 1810 Se impuso la dignidad Orgullo Incentir patrio De los venezolanos Contra el colonialismo español Quienes levantaron En Caracas Para consagrar El primer grito De libertad Frente De ciertos años De la nación Interamericana La independencia De la nación La proclama Daba cuenta De las seis provincias De Venezuela Que desconocieron El mandato Del capitán general Vicente Emparan El máximo representante El ciudadano Almirante En jefe Remigio Semayodich Y Chazo Vicepresidente sectorial Para la seguridad Ciudadana Y la paz Y ministro Del poder popular Para relaciones interiores Justicia y paz Agrupación Atención FIR Ciudadana Almirante en jefa Carmen Meléndez Alcaldesa Del municipio Bolivariano Libertador Ciudadana Ministra Del poder popular Para la educación Y el ITSE Santaella La ministra Mireles Contreras Del poder popular Para el servicio Penitenciario Ciudadano Antonio Benavides Torres Diputado A la asamblea Nacional Mayor general Mayor general Dileo Rafael Rodríguez Díaz Inspector general De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y demás Integrantes Del estado Mayor superior De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadana Cadetes Invitados Especiales Señoras Señores Amigos Todos Presentes Medios de Comunicación Cadete Es necesario Resaltar El 19 de abril Un movimiento Histórico Revolucionario Lo dijo El libertador Simón Bolívar Nuestro padre De la patria Y aquí Nos encontramos Frente a él El 19 de abril Partió la historia Y en dos Un nuevo comienzo Pero sobre todas las cosas Fue el nacimiento De la gran Colombia La patria grande Para comprender La magnitud Y significación La trascendencia Del 19 de abril De 1810 Es necesario Despojarnos De algunas Concepciones propias De las Corrientes Históricas Tradicionales Liberales Las cuales En nuestro criterio Han mutilado Interesadamente La historia De Venezuela Posturas Estas Que son expresión Del pensamiento De ideología De inicios De lo que hemos Denominado La cuarta república Que como todos Sabemos Procribió Ocultó Y posteriormente Manipuló La ideología Bolivariana Como paradigma Orientador Y columna vertebral Del proceso Emancipador Nuestro Americano Uno de los Supuestos Presentes En la visión En esa visión Descansan En la naturaleza Espontánea De los hechos Y acontecimientos Históricos En el caso Que nos ocupa El 19 de abril De 1810 Con lo cual Queda intencionalmente Oculto El heroico Proceso De resistencia Al imperio Español En principio A la llegada Del invasor De los pueblos Originarios Que ocuparon Este continente Desde miles De años Atrás Cuya población Está estimada Por diversos Autores En unos 100 Millones De habitantes De igual manera Los recurrentes Levantamientos De las agrupaciones Humanas Secuestradas Del continente Africano Trasladadas En condiciones Infrahumanas A nuestro Territorio Los cuales Se cuentan Por millones Por último La civilización Resultante De la combinación De las dos Anteriormente Citadas Etnias Y los descendientes De españoles Los cuales Se mezclaron A lo largo De 300 años De orden Colonial Quienes ocuparon Un papel Protagónico En las luchas Por la libertad Contra el invasor Ibérico Hoy Nosotros A 212 años El 19 de abril De 1810 Ratificamos Nuestra historia Libertaria Es de suma importancia Presentar algunos Elementos Demográficos Como contribución A la comprensión Del proceso Histórico Venezolano Y responder Algunas interrogantes Como cuál fue El origen De nuestra nación Cuántos éramos Cómo estaba Organizada La sociedad El origen De nuestra nación El 8 de septiembre De 1777 Se despidió Por orden Del rey Carlos III La real cédula De creación De la capitanía General De Venezuela Agregándole Las provincias Circunvecinas A su jurisdicción En lo gobernativo Y militar Y ordenando A los gobernadores De esas provincias Que obedezcan Al capitán General Y cumplan Sus órdenes Las provincias De Cumaná Maracaibo Guayana Trinidad Y Margarita Son separadas Del virreinato De Nueva Granada En lo gobernativo Y militar Y unidas Con la de Venezuela Además Las de Maracaibo Y Guayana Pasan De la jurisdicción De la audiencia De Bogotá A la de Santo Domingo A la cual Ya Pertenecen Las otras Lo anteriormente Expuesto Establece La incipiente Creación De esa unidad Político Territorial Y la nobel Unificación De las agrupaciones Humanas Que hacían vida En las lejanas Y diferentes Provincias De la Capitanía Esta fue La nación Que protagonizó Los eventos Históricos Que dieron lugar Al principio Del fin De la oprobiosa Dominación Del imperio Español En América ¿Cuántos éramos? La Guayana 40 mil Personas Caracas Incluso Coro 370 mil Personas Marina 75 mil Maracaibo Mérida Y Trujillo 140 mil La isla De Margarita 18 mil Para un total De 785 mil Personas Según Las fuentes Reseñadas Por Alejandro Júmbro ¿Cómo estaba Organizada la sociedad? Indios De pura raza 120 mil 15% De la población Esclavos De raza negra 62 mil 8% De la población Blancos 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 Nacidos Nacidos En Europa 12 mil Para el 1% Hispanoamericanos Criollos Blancos 200 mil 25% Y casas Mixtas Mulatos Zambos Mestiz Total 800 mil De acuerdo A nuestras fuentes Históricas Éramos Aproximadamente 800 mil Habitantes Distribuidos En un extenso Territorio De más de un millón De kilómetros Cuadrados Organizados Bajo un orden Colonial Estamental Absolutamente Inhumano El cual Originó Reiterados Enfrentamientos Propiciados Por la misma Corona Esta circunstancia No impidió Recurrientes Levantamientos Contra la opresión Y el despotismo Español Del cual Citaremos Solo algunos De los valiosos Antecedentes Como muestra Los sucesivos Levantamientos Contra el orden Colonial Dirigido por Juan Francisco De León En Panajire En 1749 Los levantamientos De los comuneros De socorro En los Andes En 1781 José Leonardo Chirino En mayo En 1795 En Curimagua Manuel Guali Y José María España En 1797 Francisco De Miranda Que desembarca En coro El 3 de agosto De 1806 Los mantuanos La aristocracia Caraqueña Intentan apoderarse Del poder Desde dentro Mediante un golpe De estado En 1808 Todos estos Eventos Señalan Una contundente Demostración Del sucesivo Proceso De resistencia Y rebeldía De nuestros Antepasados Quienes fueron Objetos De las más Crueles torturas Y masacres Por parte Del invasor europeo Con lo cual Quedan claros Los orígenes Del 19 de abril De 1810 Como punto De quiebre Histórico En el proceso De emancipación Nuestroamericano Evento Que también Expresa El aprovechamiento De la coyuntura Internacional Por parte De la vanguardia Patriótica Como lo demostramos A continuación En el contexto Internacional Previo Había una decadencia De la monarquía La revolución Francesa Influyó Notablemente Y la invasión De Napoleón Bonaparte Al reino De España En 1808 El 7 de julio De 1808 José Bonaparte Hermano De Napoleón Bonaparte Fue nombrado Rey de España Y de las Indias En esencia El 19 de abril De 1810 Se dio el primer Paso concreto Hacia la independencia De Venezuela Actos genésicos Como dijera O como plantea El diputado Hernán Escarra Constituyente Dieron pie A los posteriores Actos constituyentes En 1811 En la oportunidad En que el cabildo Caraqueño De aquella época Constituido Mayoritariamente Por blancos criollos También conocidos Como mantuano O grandes cacaos Desconocieron La autoridad legítima Del capitán General de Venezuela Don Vicente Emparan Yorbe Este hecho Tenía lugar Como una Consecuencia Directa De los acontecimientos Que se estaban Suscitando En España Debido a esa Invasión Francés Habiendo Desplazado El trono Del rey Carlos IV Y había Entronizado A su hermano José Bonaparte Desde 1808 Finalmente El 19 de abril De 1810 Se constituye Como el primer paso Firme Hacia la independencia De Venezuela Pero con una mirada Fija En la gran Colombia En la patria grande De Bolívar Nuestro libertador Evento contrastado En el contexto Nacional e internacional Para entonces Con los elementos Presentes En ese movimiento Telúrico Que dio al traste Con 300 años De orden Colonial El cual consolidó La vanguardia patriótica Agrupada En el partido Clandestino Subversivo Denominado La sociedad Patriótica Organización Indispensable Para conducir Al pueblo Hacia la declaración De independencia Un año más tarde En 1811 Dando paso A la creación Del primer congreso Constituyente Republicano De la América Meridional Y la primera Constitución Republicana Acto Constituyente Que da origen A nuestra Patria Hoy La misma Fuerza patriótica Consolidada En 1810 Existe Y prevalece El día de hoy Está representada En nuestros campesinos Campesinos Indígenas Mujeres Hombres Niñas Niños Adolescentes Adultos mayores Obreros Obreras El pueblo todo El pueblo venezolano Sigamos así Protegiendo El legado Y los logros Obtenidos De nuestros patriotas Los logros Obtenidos De nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Y los que Hemos Obtenido Y que seguiremos Alcanzando Bajo el Mando y liderazgo De nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La lucha de ayer Continúa Por la vida Y por la paz Y por el desarrollo Integral De la nación Chávez vive La patria Sigue Venceremos Atención El almirante en jefe Remigio Ceballos Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana Y la Paz Acompañado De las autoridades Del gobierno Nacional Y del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Atención PIR República Bolivariana De Venezuela Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Vice Ministerio De Política Interior Y Seguridad Jurídica Dirección General Del Ceremonial Y Acervo Histórico A discreción Hoy 19 de abril De 2022 En el conjunto Monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador Se llevó a efecto La ceremonia De izada De la bandera Nacional Con motivo De celebrarse El ducentesimo Décimo Segundo Aniversario Del inicio Del proceso De independencia El cual Se rigió De acuerdo Al siguiente Ceremonial Desplazamiento De la bandera Nacional Hasta el Hasta principal Del foro Libertador Del conjunto Monumental Panteón Nacional Y Mausoleo Del Libertador Izada De la bandera Nacional Por el ciudadano Almirante Jefe Remigio Ceballos Y Chazo Vicepresidente Sectorial Para la Seguridad Ciudadana Y Paz Y Ministro Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Acompañado Por los vicepresidentes Sectoriales Y ministros Integrantes Del gabinete Ejecutivo Igno Nacional De la República Bolivariana De Venezuela Gloria Al Bravo Pueblo Acto cultural Ruta histórica Caminos De Libertad Palabras Del ciudadano Vicepresidente Sectorial Para la Seguridad Ciudadana Y La Paz Y ministro Del Poder Popular Para Relaciones Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Se rindieron Los honores De rigor Y en fe De lo ante Expuesto Se firma La presente Acta Almirante Jefe Remigio Ceballos Y Chazo Vicepresidente Sectorial Para la Seguridad Ciudadana Y La Paz Y ministro Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz El vicepresidente Sectorial Para la Seguridad Ciudadana Y La Paz Almirante En Jefe Destacó Que es necesario Resaltar Que el 19 de abril Movimiento Histórico Revolucionario Partió la historia En dos Un nuevo comienzo Pero sobre todo El inicio De la Gran Colombia Ese proyecto Del libertador Simón Bolívar La ciudadana Yelix Es Antaella Ministra Del Poder Popular Para la Educación Asimismo Ratificó Que hoy A 212 años Continúa La lucha Que iniciaron Los padres Libertadores En contra De nuevos Imperios Además Finalmente Destacó También Que el 19 de abril Se constituye El primer paso firme De la patria A este gran evento Que desencadenaría Luego La primer Congreso Constituyente Afirmó Que hoy La misma Fuerza Patriótica Existe Y prevalece Representado En nuestros Campesinos Hombres Y mujeres La ciudadana Carmen Meléndez Alcaldesa Del municipio Bolivariano Libertador Con la revolución Con la revolución Del 19 de abril De 1810 Impuso La dignidad Orgullo Y sentir Patrio De los Venezolanos Contra El colonialismo Español Quienes levantaron Su voz En Caracas Para consagrar El primer grito De libertad Frente a 300 años De dominación Imperialista Y se programa La independencia De la nación Esta revolución Había asomado Las voluntades De emancipación De diversos sectores De la sociedad Se pronunciaron Enviando a los españoles Al exilio Dando pie a una sociedad Distinta En lo político Social Económico Y cultural Instalando Lo que fueron Las primeras Autoridades Venezolanas Conocidas Como la Junta Suprema De Caracas Y el primer Congreso De Venezuela Oficializando La primera República El proceso De independencia Estuvo precedido Por la idea De libertad Y lucha De líderes Como Juan Germán Rocio Diputado del Pueblo En el Cabildo Celebrado ese día Francisco Salias Ciudadano Antonio Benavides Torres Diputado de la Asamblea Nacional Francisco Salias Miembro del Cabildo José Félix Rivas Quien proponía Como representante De los Pardos También Francisco Javier Llanes Miembro de la Sociedad Patriótica José Cortés Madariaga Clérigo Quien se proponía Como diputado Del Pueblo Martín Tobar Ponte Miembro de la Junta De Gobierno De 1810 Y Pedro Arevalo Capitán Pardo Clave En el establecimiento De la Junta Suprema de Caracas Entre otras Personalidades En este contexto Se llevó a cabo Sin derramamiento De sangre Los funcionarios Del Imperio Español Degradados Fueron llevados Al Estado La Guaira Encerrados En las fortalezas O confinados A bordo De los buques Anclados Hasta que se les expulsó De Venezuela El acta de 1810 El 19 de abril Es el documento Que redactó El Cabildo De Caracas Tras la sesión Extraordinaria Y aunque no fue declarada Jurídicamente La independencia De Venezuela Políticamente Se produjo Un cambio Radical Que culminó El 5 de julio De 1811 Con la firma Del acta De declaración De la independencia En fin Último El acto Independientista Era emancipar A los hombres Y mujeres Suramericanos Del reino De España Y formar Una idea General Del concepto De libertad A través De un gobierno Que garantizara La equidad Entre las personas En la sociedad Con el fin De mantener La perdurabilidad Del ideal De libertad A través Del ministerio Del poder Popular Para relaciones Interiores Justicia Y paz Se les anuncia Que ha concluido La ceremonia De izada De la bandera Nacional Con motivo De celebrarse El 12 Décimo Décimo Segundo Aniversario Del inicio Del proceso De independencia Por su amable Atención Y asistencia Muchas gracias Muy buenos días Hoy a 212 Años Este grito De libertad Del pueblo Glorioso Venezolano Y los patriotas Siguen firmes En la lucha Por la soberanía Y la independencia De la patria Con estas imágenes Despedimos Esta transmisión Y bien Cuando se conmemoran Justamente 212 años Del inicio De esta Gesta Independentista En nuestro país Nosotros Les presentamos Entonces A continuación Un trabajo Especial Sobre el grito De libertad Del pueblo Venezolano El 19 De abril De 1810 Veamos Silencio Silencio Escúchenme Por favor Están vuestras Mercedes contentos Conmigo ¿Quieren vuestras Mercedes Que yo los gobierne? Pues yo tampoco Quiero La independencia De Venezuela Se inicia En Caracas El 19 De abril De 1810 Cuando un grupo De criollos Caraqueños Aprovechó Su deseo De libertad Y con un argumento De que en España Estaban mandando Un francés Para convocar Una reunión De cabildo Y proclamar Un gobierno propio Hasta que Fernando VII Dimo volviera Al trono De España El encargado De la Capitanía General De Venezuela Vicente Emparan No estuvo De acuerdo Con esto Y cuando Desde la ventana Del ayuntamiento Le preguntó Al pueblo Que se había reunido En la Plaza Mayor Hoy Plaza Bolívar El presbítero José Cortés De Madariaga Le hizo signo A la multitud Para que contestaran Que no Y eso fue Lo que ocurrió Emparan Dijo entonces Él tampoco Quería Amando Renunció Y se fue A España Con sus colaboradores Se había iniciado La independencia De Venezuela Simón Bolívar Lo dijo De esta manera El 19 de abril Nació Colombia Hoy podemos decirlo Con el padre Bolívar Presente con nosotros Hoy El 19 de abril Nació La patria grande Que aquí está hoy Más viva Que nunca Que viva La patria grande Que viva Nuestra América Que viva Nuestros pueblos Que viva Nuestros soldados Verdaderos Los antecedentes De esta insurrección Del pueblo Que cansado Del yugo español Decidió poner fin Al mandato español En suelo caribeño Se hallan En la conspiración De Gual y España En 1797 La expedición libertadora De Francisco de Miranda En 1806 Y la conspiración De los matuanos De 1808 Para sustituir En Paran Se nombró La junta suprema Conservadora De los derechos De Fernando VII Las primeras medidas Que se tomaron Fueron Liberar el comercio Exterior Prohibir el comercio De esclavos negros Crear la sociedad patriótica Para fomentar La agricultura Y la industria Así como La academia De matemáticas Para obtener El reconocimiento Internacional Se enviaron Varias delegaciones Que recorrieron El mundo Entre ellos Mariano Montillas Y Vicente Salias El creador De la letra Del himno nacional Acura Se comisionaron A Londres Al coronel Simón Bolívar A Luis López Méndez Y Andrés Bello Finalmente A los Estados Unidos Enviaron A Juan Vicente De Bolívar Don Telesforo Orea Y Don José Rafael Revenga Adicionalmente La junta suprema Se dirigió A todos Los otros Ayuntamientos De América Para que siguieran El ejemplo Que Caracas dio Uniéndose A este movimiento Se convocaron A elecciones Para el mes De noviembre A fin de elegir Representante Al primer congreso De Venezuela El cual quedó Instalado El 2 de marzo De 1811 Con los diputados Electos De 7 provincias Caracas Marinas Humanas Barcelona Margarita Mérida Y Trujillo Las provincias De Guayana Maracaibo Y Coro No asistieron Por permanecer Fieles Al gobierno Español El ejemplo Que Caracas dio De los mulatos De los zambos De los mestizos De los blancos Criollos Del pueblo Que fue macerando Su espíritu Y su esperanza De libertad De independencia El pueblo de Caracas Echó Al capitán general De la colonia Del colonialismo Del imperio español Este fue el congreso Que adoptó Por primera vez La bandera de Venezuela Utilizando la misma El esquema que introdujo Francisco de Miranda En su expedición Del 1806 Añadiéndole En la franja azul Siete estrellas Una por cada provincia Representada Buscando el esquema De tres poderes Separados Se creó Una alta corte De justicia Presidida Por Francisco Espejo Y para el poder Ejecutivo Se designó Un triunvirato Formado por Cristóbal Mendoza Juan Escalona Y Baltasar Padrón Es así como El trujillano Cristóbal Mendoza Se convierte En el primer Presidente De Venezuela Si Juan Bolívar El padre Dijo un día Venezuela Nació en un vivac Aquí estamos juntos Y somos hoy ya De nuevo Una sola cosa Civiles y militares Unidos El pueblo Y su fuerza armada Garantizando La independencia Venezolana La independencia De la patria Más nunca Venezuela Será Colonia yanqui Ni colonia De nadie Llegó la hora Definitiva De nuestra Verdadera independencia Doscientos años Después En esta Plaza Bolívar Antigua Plaza Mayor Fue donde se gestó La independencia De Venezuela Que labró los caminos Para la libertad Y unión De Latinoamérica Venezuela Inició un camino De victoria Y rebeldía Dejando un mensaje Claro En el mundo El de no ser Colonia De ningún imperio 19 de abril De 1810 Una revolución Que demarcó Definitivamente La independencia De Venezuela Del yugo Español Esta es la información Que les hemos ofrecido Por los momentos Y les invitamos A continuar Disfrutando De la programación Que les ofrece Venezolana De televisión Adelante De la programación De la programación De la programación Que les ofrece